El Estado ahí tiene que intervenir. Así es, porque no hay Estado, pues querido. Claro, el Estado tiene que intervenir. A veces tiene que haber Estado. Yo creo que las dos obligaciones prioritarias, o las tres del Estado, son, en primer lugar, dar educación de calidad a todos los niños del Perú. Y esto no ocurre, y esto tiene que cambiar. Esta es, digamos, la gran bandera de mi ilusión política. Yo creo que es posible, Rossi, que de aquí a 10 o 15 años tengamos colegios públicos de calidad, con buenos maestros, bien pagados, con un curso obligatorio de inglés, como en Chile, ahora. De tal manera que ese chico, si tú empiezas a estimular su mente a los 4 o 5 años, si lo recibes en el colegio con un buen desayuno. Y este mensajito va para el que me esté escuchando, que no quería que viniera a este programa. No soy títere ni marioneta de nadie. Y yo voy a ser candidato presidencial, con programa presidencial o sin programa presidencial.